Encontramos realmente personas que están tiradas en la vía pública, se verifica y el señor se encontraba en estado de veredad, entre José Olaya y La Chonquín. Al verificar el señor se despierta más o menos y nos facilita su documento, en el local que él vive acá en la avenida Chancay. Casa 108, se trae a su domicilio, se entrega a su señora madre, pero posteriormente dice que él está con su primo. Ya unas horas antes debía ser trasladado al hospital de Guaral, también por el apoyo del serenazgo. Ella ha sido ya entre las 5 y media de la mañana. El hospital nos llama a nosotros, que el señor ya había reaccionado. Entonces, vamos a verificar, pero como el señor tenía seguro, hemos trasladado lo que es al seguro, para que sea atendido ahí. Tenía el pie al lado izquierdo, hinchado, al lado del tobillo, donde manifiesta que ha sido asaltado, asaltado y golpeado. Pero ya se quedó ahí también con su señora esposa. ¿Cuántos años? El señor tiene 28 años de edad, son jóvenes todavía, que habían sido asaltados y arrojados, o así se puede decir, en diferentes sitios de Guaral. Pero ya fueron atendidos y gracias a Dios están estables. Tenemos también el otro accidente que ha sido a un promedio de 6 y cuarto de la tarde, entre el día sábado. El cisterna, un cisterna que carga agua, con un vehículo, auto, color guinda, entre el culo y el setello, antes de llegar a Policlínico Sakura. El vehículo ha sido arrastrado aproximadamente casi 5 metros de distancia, que ha sido arrastrado al vehículo. Gracias a Dios que no ha habido daños personales, solamente daños materiales. Llegó la policía también al apoyo. Hemos tenido que bloquear la vía para poder sacar los vehículos. También tenemos el otro accidente, que ha sido ya 6 y 45 de la tarde también, el mismo día, que es Linocaguas, donde está la cancha de Pulvito. También una mototaxi, que iba con pasajeros que subía del hospital. Y el otro vehículo mototaxi también, que cruzaba la vía. No se han percatado y ha chocado con la otra mototaxi. Pero la otra mototaxi ha llevado a la peor parte, que ha sido que se ha empotrado entre el poste y la pared de un domicilio. Había un herido ahí, una persona de tercera edad. De 70 años de edad, que ha sido atendida en el hospital. Y los dos vehículos mototaxi al depósito municipal y los dos conductores con los que salen en la comisaría de Guaral, para la investigación del caso. El oficial Nago siempre está apto para brindar la ayuda necesaria a la población. ¿Algún número de comunicación para la población? Bueno, nosotros estamos, como dicen, las 24 horas del día. Cualquier llamado que nos pueden hacer, cualquier tipo de emergencia. Al 246-4935, ¿no? Estamos dispuestos a apoyar, a ayudar a las personas, ¿no? Ya para cualquier tipo de emergencia que haya, ¿no? Gracias. 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 Gracias.